Puedo ver con los ojos cerrados Y sentir con las manos vacías Puedo ser lo que quiera aquí adentro Total, nadie me ve Y perderme en sus ojos de noche Cuando todo se desaparece Aguardar sus sueños que nos llegan Mientras tanto la vida que pasa Esperando que sea distinto Pero fuera se enfría el alma Allá en el sur se envejecen mis madres Se puran mis hijos Se quiebran las calles Se agota mi voz Allá en el sur Se marchitan los labios de gritos callados De nada decir y me duele El amor El amor Puedo hablar de mil cosas vacías O fingir esta historia en su vientre Aguardar sus sueños que nos llegan Mientras tanto la vida que pasa Mientras tanto la vida que pasa Esperando que sea distinto Pero afuera Pero afuera se enfría el alma Allá en el sur Se envejecen mis madres Se puran mis hijos Se puran mis hijos Se puran mis hijos Se quiebran las calles Se agota mi voz Allá en el sur Se marchitan los labios de gritos callados De nada decir y me duele Allá en el sur Se envejecen mis madres Se puran mis hijos Se quiebran las calles Se agota mi voz Allá en el sur Se marchitan los labios de gritos callados De nada decir y me duele El amor El amor El amor Allá en el sur Allá en el sur Se envejecen mis madres Se puran mis hijos Se quiebran las calles Se agota mi voz Allá en el sur Se marchitan los labios de gritos callados De nada decir y me duele El amor 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 Gracias por ver el video.